Estamos en Ladrada, en Ávila. Aquí viven unos 2.800 vecinos. Es un pueblo pequeño, pero lo cierto es que su población no ha parado de crecer en los últimos años. Más de un 10%. Es un ejemplo de cómo en muchas partes de la España rural están recuperando habitantes, tanto por la llegada de extranjeros como por la llegada de aquellos que deciden dejar de vivir en las ciudades. Desde 2018, en municipios como este, de menos de 5.000 habitantes, han empadronado más de 200.000 personas. Mario es uno de esos nuevos empadronados. Ha pasado de estar entre los más de 3 millones de habitantes que tiene Madrid a ser uno de los casi 3.000 que tiene Ladrada. Se vino con su familia durante la pandemia y lo que iba a ser algo temporal acabó convirtiéndose en algo definitivo. Compramos una casa. La idea ya es, se supone, va a ser nuestra última casa. Al final lo que buscas es calidad de vida. Nuestro colegio está lleno, nuestra escuela infantil está llena, el instituto también está completo su uso. En 2017 vemos un claro punto de inflexión. En muchos pueblos como Ladrada son más los que vienen que los que se van. Destacan sobre todo los jóvenes. Los menores de 35 años fueron casi la mitad de los que se mudaron a estos pequeños municipios el año pasado. Lugares que durante mucho tiempo han abandonado especialmente las mujeres, pero esta tendencia ha cambiado. Es el caso de Merche. En 2020 dejó Bilbao para empezar una nueva vida a cargo de este restaurante en Villanúa, Huesca. Solemos decir en plan de broma que hay que ser de Bilbao para venir en medio de la pandemia, coger un negocio que estaba arruinado y levantarlo. La crisis del coronavirus impulsó muchos de estos movimientos, pero los expertos aseguran que esto no es algo puntual y que trascienda la pandemia. Se ve que el medio rural puede ser fuente de oportunidades laborales, entonces se puede hacer una vida más conectada desde lo rural y lo urbano. Insisten, eso sí, en que el reto demográfico está lejos de estar resuelto. Todavía queda mucho por hacer para conseguir llenar la España vacía.